Gracias. Los estudiantes del Club Conversacional hoy se acordaban de ella. La Isbel es enfermera, es venezolana, y vivió en Colombia, en Buga, por varios tiempos. Y bueno, no, pues queremos realmente, profesora de Isbel, nuestra estudiante, que nos comparta esa experiencia de cero, cómo fue ese proceso de formación. Y ahora que ya usted está en Alemania, ¿qué historias nos puede compartir para nuestros estudiantes de la Fundación y amigos que quieren hoy soñar con ir a Alemania? Hola a todos, Elkin. Hola, gracias por la invitación a mi profesora Andrea. Muchísimas gracias por todo. Bueno, sí, empecé con la Fundación desde el nivel A1. No sabía absolutamente nada del alemán, ni siquiera el halo. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, nada, ya tengo seis meses aquí en Alemania. Estoy en el distrito de Renaria del Norte, en Morse específicamente. Trabajo en el hospital... En un hospital aquí, de Morse, en Betania Morse, desde hace seis meses. Llegué aquí con un nivel B1. En la Fundación hice hasta el nivel B1 con mi profesora Andrea Garcés. Y presenté mi examen con el GOITE en Cali. Y llegué aquí con un contrato. ¿Y qué calificación le fue en el examen? ¿Cómo fue esa presentación de ese examen, esa preparación? Porque quizás a veces tienen mucho temor con esta prueba. ¿Y qué papel juega quizás la Fundación también para ser claro que nosotros, pues digamos, no hacemos el examen oficial, pero todos los conocimientos o todo el contenido que se genera, pues es para, se da en el examen. ¿Cómo fue esa preparación quizás? Por ejemplo, mi profesora Andrea, con los libros Mention, prácticamente te llevan a la preparación de ese examen. Porque en el Mention está todo. Prácticamente están todos los pasos, como en el hearing, scribing, lesson, first thing, and expression. Por ejemplo, en el libro Mention tenemos, hay una presentación que se debe de hacer. En mi caso, la profesora Andrea nos hizo hacer una presentación tal cual como en el examen, como me apareció en el examen, tal cual, los mismos pasos, los mismos redes, el MITEL. Entonces, para mí es muy importante no solo quedarse con lo que nos dan en clase, sino que hacer un vida home. Todos los días, todos los días hay que practicar, todos los días hay que aprenderse la gramática. No solo basta con eso, sino que tienes que hablar. Hay que hacer oraciones, practicar, mirarte al espejo y tú misma hablar contigo misma, ya que a veces es muy difícil conseguir a alguien para tú poder practicar tu alemán. Y seguir los pasos, o sea, no quedarse nada más con que, ah, vi la clase y ya, no. Eso no es suficiente. Siempre hay que hacer un vida home y un vida home día a día, que es lo más importante. Ahí, Bel, bueno, continuando que ya pasaste el examen, ¿cómo fue el proceso con la Embajada de Alemania en Colombia? ¿Cómo fue muy brevemente ese proceso? Para mí fue, bueno, para mí fue muy fácil porque yo una vez que tuve mi fostering express con el hospital, y una vez que me dijeron, sí, te vamos a dar un contrato, me dijeron, agárrales, tome la cita con la Embajada, yo me metí en la página de la Embajada en Colombia, en Bogotá. Tome mi cita, preparé todos mis documentos, te piden una serie de documentos, depende a cómo vas a ir, si te vas a ir con un B1, con un B2, o con, ya con el Anarquenum completo, o con un déficit fecha, eso depende de cómo te vayas y cómo te salga el resultado de la homologación. Yo me vine con un déficit fecha, me vine con un certificado B1, y nada, te debes asistir, debes llevar todos los originales a la cita, y esperar, esperar al resultado de la visa, del visado, pues. O sea, en la página encuentran todo, pero deben de tener sí o sí un certificado B1 o B2. Bueno, listo. Y entonces, ¿cómo fue ese viaje cuando lograste a los chiquetes en Alemania el primer día? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue esa conexión con la cultura? ¿Cómo fue esa emoción, la familia? Esa parte, esa experiencia, esa primera semana, conectarte con la cultura, realmente los primeros saludos en alemán, ¿cómo te sentiste? Para mí fue muy difícil porque yo tengo un hijo, estoy casada, y dejar a mi familia fue muy, muy difícil. Pero al llegar aquí, o sea, el hospital me acogió muy, muy bien, me recibió, inclusive, el personal que me contrató, que me envió el contrato, el que estuvo siempre en conjunto conmigo, fue quien me recibió en el aeropuerto. Para mí, sentir ese alemán en vivo e indirecto, porque todas mis clases fueron online, fue algo muy, muy, o sea, para mí, yo me sentí muy sorprendida, porque el entender, el saber, bueno, estoy entendiendo lo que me están diciendo, para mí fue maravilloso. O sea, yo dije, hice un buen trabajo, mi profesora me enseñó muy bien, me dio todos los pasos a seguir correctamente, y me sentí, o sea, súper, súper feliz por todo lo que, en el momento en que llegué y empecé, en el aeropuerto, no, que las maletas tienen un retraso, todo en alemán, o sea, para mí fue, y yo lograr entender eso, para mí fue maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y bueno, digamos, y bueno, con la cultura, ¿qué nos puedes compartir durante esos primeros días de la cultura alemana? Bueno, de pronto, la comida, las personas, lo que hemos conversado previamente de este espacio, nos comentas que hay gente muy cálida, que hay gente que no es cierto, que los alemanes son malos, o que tienen, o que son grotescos, sino por el contrario, digamos que hay una cultura muy afable, ¿qué tan cierto o no cierto es eso? Bueno, los alemanes son como un poquito más, no son tan amorosos como nosotros, como la cultura latina, pero ellos una vez que son tus amigos, son tus amigos para toda la vida, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que ellos te abren esa posibilidad de que entres a su cultura, de que aceptes, para ellos lo más importante es que tú hagas ese esfuerzo de aprender al alemán y que hagas el esfuerzo de hablar, de no quedarte callada, de tener una conversación, de iniciar esa conversación y de tener una respuesta en una conversación con una persona alemán. Eso para ellos, eso es muy importante. O sea, de que tú estudies alemán, de que tú entiendas alemán, para ellos eso es lo más importante. La cultura sí es un poco distinta a la de nosotros, pero es maravilloso. Esa experiencia de estar aquí es única, o sea, se la recomiendo a todos, que sigan estudiando al mande, que sigan esforzándose, que practiquen todos los días, que lean todos los días de acuerdo a su nivel, que escuchen. No es solo vivir. Yo tengo una pregunta. Ahora hacemos la pregunta y qué hacer, Felipe. Cuando, cuando, ah, bueno, no, solo cuando presentaste el examen, ¿a qué nivel lo presenté? ¿Se requiere que lo presente? ¿El A1, A2 o B1, B2? Yo presenté inicialmente el A2 para ver qué nivel yo tenía. O sea, si para mí, yo salir del estrés de los nervios, pero generalmente el hospital y la embajada te exige B1. Debes de presentar un B1. Y es mucho mejor porque el nivel A2 no es suficiente. Inclusive el B1 tampoco es suficiente, porque cuando llegas aquí todo es muy distinto. Pero con un B1 tú puedes defenderte en una conversación normal, en un supermercado, en una tienda. Puedes ser independiente en tal caso, o sea, que te encuentres en una situación de, 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 en la calle, pues. O sea, no, no, un A2 para mí no es suficiente. Tiene que ser B1, B2. Por experiencia. Ok. Si les parece, al final, le hacemos una sesioncita de todas las preguntas de todos para no perder quizás como la, la, el hilo que llevamos preparado para todos ustedes. Pero, por supuesto, va a estar abierta una sesión de preguntas para todos los invitados y estudiantes y amigos de la fundación. Daybel, estoy siguiendo ya en esa etapa, pues, hablando un poco de la cultura. También está la parte, pues, la parte bonita, las ciudades, los lugares. ¿Qué has podido conocer en esto, en este, en este tiempo? Mi problema es, es que no he podido conocer mucho porque yo desde que llegué al hospital he tenido muchas preparaciones. Yo llegué, mi primera semana fue haciendo una prueba de conocimiento para ver en qué nivel yo estaba. Fue una prueba de B1 y entré entre B1, B2. Inicié directamente el B2 completo. Luego empecé en la estación. Mi primera estación fue de pulmonología, cardio y gastroenterología. Empecé trabajando porque dijeron que tenía buen nivel y que entendía lo suficiente para yo poder iniciar en la estación. Una vez estuve trabajando un mes en la estación y luego otra vez retomé las clases de alemán porque el hospital te da las clases gratis donde yo estoy trabajando específicamente. Tuve que presentar una FACS-PRAS-PRUFUL que es una prueba de conocimiento médico. O sea, te da un caso, un paciente. Entonces tuve que prepararme muy bien para ese examen porque es un poco difícil. Y una vez que terminé el examen inicié nuevamente en la estación. He podido viajar a España. O sea, fui en mis vacaciones, en mis primeras vacaciones fui a Valencia. Conocí Colonia. He conocido casi Crefel. Todas las ciudades cercanas a Düsseldorf. Pero más allá no he podido porque he tenido muchos turnos de trabajo. Estoy esperando mis vacaciones nuevamente que tengo otras por allí. De hecho, en Colonia van a hacer un carnaval como el de Barranquilla, pero hacen también un carnaval. ¿Qué has escuchado? Sí, sí. Un compañero en la estación me comentó que si quería ir para el carnaval y todo eso. Y sí, me dijo que es tu primera vez aquí. Tienes que disfrutarlo. Súper maravilloso. No es igual a Latinoamérica, pero te vas a sorprender. Entonces estoy invitada. Esperando la fecha para ir. Bueno, acá en este espacio tenemos muchas profesionales de diferentes carreras del área de salud. de medicina, ingeniería. Pero queríamos que muy brevemente nos compartas esos pequeños tips que deben de tener a la hora de aprender un nuevo idioma como el alemán y conectarlo con el éxito donde ya tú estás en Alemania, estás trabajando y obviamente un proceso de estudio-trabajo que te ha permitido ser un caso de éxito como estudiante puntual de la Fundación Colombo-Alemana Barranquilla. Bueno, sí, como lo había dicho al principio, yo empecé con la Fundación desde cero. O sea, desde el nivel A1.1 empecé yo y con mi profesora Andrea Garcés que está aquí en este momento hasta el B1 completo. Mi consejo es háganos ejercicios. Juren, leesen todos los libros. Tienen todo el material suficiente allí. Pregunten todas las dudas que tengan. No se queden con las dudas. Pregunten. Los profesores de la Fundación siempre están allí para respondernos. cuando tengan una dificultad en un tema, díganlo. No se queden con el que ah, no, la duda y ahí va a quedar y no van a poder entender el siguiente tema porque si te quedas con la duda del tema anterior no vas a poder avanzar. O sea, te vas a quedar con muy poco aprendizaje y no va a ser culpa del profesor sino culpa de nosotros mismos porque esto no es si el profesor es bueno o malo. Se trata de uno mismo, del empeño que uno le ponga, de las ganas que uno tenga de estudiar y esto es de todos los días. No es de que ah, yo veo la clase dos horas, una hora y media y ya listo. No, eso no queda allí. Eso queda en nosotros mismos de practicar, escuchar, leer todos los días y nada, los invito a que sigan estudiando alemán que esta experiencia es maravillosa, o sea, no es fácil porque no voy a decir que ha sido fácil pero estar aquí me da la oportunidad de poder especializarme, de poder conocer toda Europa porque todo me queda cerca y la posibilidad de traer a mi hijo y a mi esposo para acá para mí es maravilloso. Darle esta experiencia a mi hijo y a mi esposo es lo mejor que me puede pasar. Bueno, que hay un momento muy emocionante es que te reencuentres con tu profesora Andrea y pues estudiante y pues mira profesora también en lo que ella comparte es un poco el esfuerzo suyo como docente y el sacrificio como estudiante con juntos hay un hecho realidad acá y con ustedes entonces me gustaría que se saluden y comparten brevemente en alemán español. Hola, herz dich willkommen sehr schön dich wieder zu sehen und wieder zu hören Ja, genau, danke schön, danke schön, es freue mich. Ja, wir treffen uns nochmal. Bueno, Elkin, igual, Dajisbel y yo no hemos dejado de hablar, yo le sigo los pasos cercanamente, veo sus fotos, me comparten sus experiencias, casi que hemos formado una amistad, ¿no? A raíz de las clases, yo los tuve a ellos, pues al grupo en el que estuvo Dajisbel y Dajisbel fue la única, creo, junto como con otra estudiante, otras dos, que estuvo desde A1.1 hasta B1 los llevé en ese curso. Entonces, pues fue muy chévere, fue una experiencia muy bonita verlos pues crecer y desarrollarse en un idioma que pues sabemos que no es fácil, sin embargo, bueno, veo ahí unas caras conocidas y unos nombres conocidos también, aprovecho y saludo. Pero sí, y pues lo que dice Dajisbel es muy importante ser muy juicioso, ¿no? Hay que poner mucho empeño también en la autonomía y lo que dice ella, los links, los ejercicios, todo eso, pues es necesario casi. Y nada, pues Dajisbel siempre fue muy juiciosa, siempre estuvo pendiente lo que dice también pues cabe resaltarlo, ¿no? Siempre estaba pendiente de preguntar, de hacer los ejercicios, si había algo que no entendía, preguntaban y preguntaba y preguntaba pues hasta que finalmente entendiera y pues ya vemos que efectivamente da frutos el ser tan juicioso y pues estoy muy orgullosa. Gracias, profesora. Bueno, no, realmente este momento fue muy emocionante porque vivimos esa experiencia de conectar y que fue en la virtualidad y que mire que fue un ejercicio muy importante de compromiso y dedicación de parte y parte donde siempre la fundación con toda la metodología del marco común europeo que implementamos con nuestros docentes, los materiales, la relación con la embajada alemana en Colombia, la relación con el huete, nos permite generar todo un acompañamiento y generar toda esa herramienta para que sea un fruto de como el caso de este video de Isbel. Sí, yo he estado en contacto con mi profesora Andrea, le he contado todos mis pasos, todos mis proyectos desde que recibí mi contrato, la primera que se enteró fue ella, Andrea, ya recibí mi contrato, Andrea, ya recibí mi visa, Andrea, ya tengo los tiquetes y bueno, aquí estoy, debes de sentirte orgullosa de tu estudiante porque para mí de verdad fue una experiencia maravillosa porque al principio decía, nada, pero es que en el libro no se parece a los exámenes, no creo que siempre estuve ese temor con los exámenes con el goite y en el momento cuando me tocó y que inclusive te estuve preguntando ay Andrea, cómo es el examen, es que estoy nerviosa, es que esto, lo otro, cuando me tocó el expresión con el goite, o sea, para mí fue una, me sentí, es maravilloso por el goite, dice, profundo, has done me eh, 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 o sea, fue maravilloso porque yo dije, ay, me tocó el tema, o sea, el mismo red del mítel, las mismas conexiones, o sea, la gramática fue igual, idéntica, o sea, utilicé todas esas conexiones, las conjunciones, todo, 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 utilicé todo lo que me habías dicho, e inclusive fue, yo tuve una puntuación de 96 puntos, de 100 puntos, y aquí les llamó muchísimo la atención de que yo hablaba muy fluido, o sea, yo llegué, fue hablando, yo dije, yo no me voy a quedar callada, yo voy a hacer todo lo que me dijo la profesora, trata de hablar, así tenga errores, así tengamos errores, porque es un día a día, o sea, tú vas a aprender todos los días, no es solamente un día, o sea, yo aprendo todos los días nuevo vocabulario, y a veces sé que me equivoco, y lo bueno es que ya tú sabes que te equivocaste, y puedes tú autocorregirte, o sea, es algo maravilloso, o sea, para mí fue sorprendente en el examen, y cuando me entregaron mi certificado, inclusive te dije, ay, Andrea, pues él ve uno, contando, 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 y también le dije, le conté a Elkin, y para mí fue, o sea, maravilloso, o sea, no, no, no dejen de estudiar, ¿qué herramientas adicionales consideras que pueden servir de apoyo para ese proceso de formación educativa de un idioma como el alemán? ¿Qué herramientas alternas? Los club conversacionales, o sea, son maravillosos, tú, cuando me ofreciste ese club conversacional, o sea, yo sentí, yo dije, nada, escuchar distintos dialectos, distintas maneras de expresarse y los temas que estuvimos en el club conversacional, o sea, me sentí muy, muy bien, porque ahí es donde tú dices y evalúas tu nivel, porque una cosa es que tú ya te inscribas en el nivel B1 o que hagas un examen, pero en el momento de tú escuchar una conversación y entenderla, ahí es donde tú dices, ah, no, sí, de verdad estoy en un B1, de verdad estoy entendiendo, o sea, no me estoy mintiendo. ¿Qué opinas, profesora, de esta parte? Pues he tenido la oportunidad, de hecho, también de dar un club conversacional y efectivamente, sí, es una herramienta muy valiosa porque uno de pronto en el curso no tiene tanto la posibilidad, ¿no?, de hablar, que pues es lo que tal vez uno más necesita, ahorita decía ya Dajisbel, que a veces uno no tiene con quién hablar, ¿no?, en alemán, entonces, pues esos espacios también diferentes son súper importantes y súper valiosos. Y, bueno, yo sigo resaltando lo juiciosa que ha sido Dajisbel, esto no es solamente mérito mío, obviamente, esto es Dajisbel, también que fue muy constante y muy juiciosa y muy curiosa con el idioma, ¿no?, ella se preocupaba por saber, profe, ¿y dónde consigo material?, ¿dónde pueda repasar los términos médicos?, por ejemplo, entonces, pues nosotros, obviamente nosotros como profesores hacemos lo posible para que ustedes aprendan lo que les sirve a ustedes, entonces, en la medida en la que les podamos ayudar, pues, bienvenido sea y con mucho gusto lo hacemos y buscamos también nosotros material y se los pues facilitamos a ustedes, ¿no?, entonces, también la invitación a que, pues, se pongan en contacto también con, con, con sus profes y los profesores, pues, estamos también ahí para, para apoyarlos a ustedes y para, lo que necesiten. Bueno, Dajisbel, gracias profesora, Dajisbel, continuando esta parte, pues, ya unos cinco minutos más para una sesión de preguntas porque allá en Alemania son creo que cerca de las dos de la mañana, ¿no?, ah, está el micrófono out. Son las doce y media de la, de la madrugada, mañana tengo que trabajar. Sí, no, es mi esfuerzo grande, gracias de verdad por este espacio. Dajisbel, bueno, hay muchas personas que a veces quieren estudiar en Alemania con el tema de universidades, sé que no es de pronto lo fuerte tuyo pero has sido muy inquieta y has compartido con otras personas cómo, cómo llegar a ese aspecto porque el caso tuyo fue con un hospital que has escuchado para otras personas con otras profesiones en las oportunidades de trabajo. Lo que tengo entendido, por ejemplo, ingeniería, deben de tener un C1 en alemán certificado, no solamente en el curso, tienen que presentar el examen y tener el certificado. Creo que tienen que hacer una serie de, o sea, de trámites que yo desconozco pero en la, en la página de la embajada pueden encontrar todos los requisitos que necesitan. ¿Y los médicos? Los médicos tienen otro proceso, ellos también les dan un déficit pero el proceso es muy distinto. Por ejemplo, un médico con especialidad aquí no le sirve. Probablemente la tomen como experiencia laboral pero deben de estudiar nuevamente. ¿Y las auxiliares de enfermería? Tengo entendido que si tienen las posibilidades pero tienen que buscar los requisitos que le pide el ministerio para la homologación porque creo que serían fleguejelfering o sea, prácticamente auxiliares o altenhae pueden ser altenflegering o altenflega en ese caso que es auxiliar también pero necesitan una serie de requisitos para la homologación y desconozco cuáles son No, te preocupo. Sí, cuáles son los documentos que como auxiliar de enfermería les genera el instituto donde ellos estudian. Por ejemplo, en mi caso en Colombia es yo soy una jefe entonces son cinco años de estudio te entregan el pensum y todo lo demás que te exigen para la homologación. Bueno, y tú estás viviendo en el hospital o tienen algún lugar de hospedaje especial para ti o cómo es cómo es el proceso de vivienda qué tal es el clima cuéntanos un poquito de esa parte que la gente sienta y escuche como hombre cómo estar en un país como Alemania todos esos beneficios el bus el metro como todo toda esa parte Bueno Renari el norte tiene una invitación para las enfermeras que desean estudiar aquí en Alemania por ejemplo si llegas a Alemania con un déficit desde diciembre del 22 en adelante te dan un recibimiento de un dinero Wilkommengel que eso lo encuentras también en la página de internet vivo actualmente en el hospital en el Bonhai para los estudiantes y los extranjeros prácticamente estoy con varios venezolanos aquí y de Colombia también que trabajan en el hospital enfermeros EVAMES que son trabajan en la parte de maternidad traducirlo no sé qué sería en español pero es una enfermera pero solamente trabaja con mujeres embarazadas en sale parto y nacimiento pero ya me voy a mudar ya pronto ya encontré un apartamento no le he contado a Andrea no quería decirlo pero bueno si ya conseguí un apartamento ya el 15 de febrero me mudo bueno nos mandas fotos sí claro por supuesto sí el 15 de febrero estoy mudándome nombre de Dios porque ya quiero traer a mi familia ya o sea ya demasiado tiempo seis meses sin mi esposo y sin mi hijo no ha sido fácil mira aquí tenemos un mensaje de Beth Amariz hello de Isabel te felicito de corazón también soy enfermera y estoy luchando para lograr irme a vivir Alemania Dios permita te dé todo como a ti se me dé todo como a ti y te mando mil bendiciones son para estos espacios Beth para realmente todo lo que incluye un proceso de este tipo tanto educativo familiar de oportunidades de retos y de persistencia y como les contaba y lo hemos reflexado durante toda la charla implica varios factores pero el más importante es ese sueño ese anhelo y esa constancia como le indicaba la profesora Andrea y la Isabel en este momento pero seguramente la Isabel nos hará más nos hará más tips Beth Amaris te recomiendo escuchar muchísimo o sea en internet por ejemplo la profesora Andrea me envió muchísimos links tú puedes preguntarle si estás estudiando en la fundación te invito que le preguntes a tu profesor cuáles son los links o cuál es el material que te puede dar para tú encontrar o sea material que te ayude en este caso como enfermera en internet puedes encontrar los del Fleggetelt que hay muchos que te ayudan muchísimo a conocer el vocabulario de enfermería y lecturas o sea en internet encuentras de todo o sea es cuestión de que le preguntes a tu profesor si no sabes por dónde iniciar y te va a ayudar muchísimo y nada te invito a seguir estudiando a seguir hablando el alemán aprende todos los días que es lo más importante y aquí te espero en Alemania yo sé que lo vas a lograr así será aquí pregunta Sofía González mi pregunta es con la cultura ¿no te sientes que has chocado mucho con la cultura alemana la comida las personas ¿cómo te has sentido? ¿te has sentido en casa o te has sentido hombre por lo menos un buen trato? bueno en mi estación donde yo inicié yo soy muy espontánea muy cariñosa muy habladora yo siempre soy muy curiosa como dice la profesora y yo creo que como eso me caracteriza ellos se han abierto muchísimo a mí o sea ellos me dieron una muy bonita bienvenida mi jefa siempre me explicó todo la comida no me gusta muchísimo porque o sea la comida latina ahí lo veo a los varios con la sí sí la comida latina es lo mejor y la cultura sí es un poquito difícil porque tú estás acostumbrado a saludar con un abrazo con un beso ellos no ellos te dicen hola y ya o sea cómo estás todo pero nada de abrazos nada de besos o sea eso que vemos constantemente en nuestra cultura aquí no la vas a ver y al principio son como que malhumorados con su carota te saludan muy seco pero son muy muy amables o sea a la final son muy amables o sea es muy difícil y si he tenido choques porque yo digo ajá pero porque todo el tiempo tiene esa expresión porque todo el tiempo pero es normal o sea ya es su cultura Cindy Carolina gracias Cindy Carolina Mancipe nos dice que te desea mucho éxito que eres una valiente que Dios permita que después te encuentres con tu familia ella quiere que nos cuente un poquito de la ciudad donde estás en la ubicación es en Morse como a una hora de Düsseldorf en tren y en bus puedes irte y todo te queda cerca Holanda puedes todo todo te queda cerca o sea aquí lo único que es norte sur bueno ahí yo si estoy más 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 mal ubicada pero es una ciudad del distrito de Bessel al norte de Westfalia y es una ciudad muy grande porque tiene pueblitos muy pequeños cercanos Kahn, Linford Neukent eh Diusborg Crefel o sea te queda todo muy cercano de Morse donde estoy ubicada en este momento ok Luis Manuel Roja recientemente en la fundación Colombo Alemana hicimos una charla con el director del DAD le invitamos que visites la página del DAD y pues vean todas las oportunidades de becas y de apoyo de estudios él pregunta un poco sobre los ingenieros para que emigren a Alemania no sé si de pronto con algún amigo conoce algún caso si no no te preocupes de ahí si sé que tienen los ingenieros todos los ingenieros tienen y de software mucho más o sea tienen muchas posibilidades aquí pero como dije al principio deben de tener un C1 para poder empezar por ejemplo una homologación tienes que tienes que meterte en la embajada y en la embajada te dan te responden inmediatamente o sea el mismo día que tú les escribas te responden escríbeles que tú eres ingeniero y qué requisitos necesitas para tú poder trabajar o pedir una visa de trabajo para ir a Alemania para venir a Alemania pero sí sé que necesitan un C1 mínimo mínimo creo VO2 C1 bueno Sofía González pregunta que si los alemanes son músicos rígidos sí sí pero son muy o sea ellos abren la posibilidad de que mientras que tú hagas el intento de hablar con ellos y de tener una conversación con ellos para ello es muy importante ok Salomé la Isabel explicaba ahorita donde ella se encuentra pues digamos que ella estudió el idioma alemán y ella se encuentra trabajando en hospital Salomé pregunta que cómo fue ese proceso de conseguir trabajo después usted fuiste desde Colombia con contrato cómo lo lograste como enfermera sí yo me me fui desde Colombia me vine desde Colombia hasta Alemania con un contrato porque para tú pedir la visa necesitas tener el contrato original llevarlo a la embajada llevarlo a la a la a la cita que tienes para la visa y tienes tienes que tener el déficit que es como el resultado de tu homologación hay personas o sea a mí mi déficit salió un poquito comish se diría en ese caso porque no salió completo y generalmente nosotros en Latinoamérica son cinco años de estudio en Alemania es una ausbildung son tres años es muy distinta lo que tú aprendes lo que tú estudias en Latinoamérica a lo que tú estudias aquí en generalmente en Alemania y si yo busqué en internet los conseguí en Instagram vi la publicación de que necesitaban enfermeras en el hospital envié mi hoja de vida envié mis papeles mis certificados principalmente tu certificado porque te lo exigen generalmente envié primero mi A2 porque yo presenté mi certificación A2 la envié y me aceptaron con ese A2 pero me exigieron el B1 fue meses después que le dije a Andrea bueno Andrea voy a inscribir en el examen voy a hacer el examen y todas las clases que vi al principio decía no pero esto no se parece nada al examen pero ya después cuando fui agarrando el hilo del B1 porque ya yo venía con un A2 completo cuando empecé a agarrar el B1 y nada tuve mi entrevista en febrero del año pasado todo fue completamente en alemán no hubo un traductor que me ayudara y nada me dijeron que sí que me daban el contrato para mí fue o sea lo mejor hasta lloré te hacen preguntas tienes que presentarte lo normal hablar de ti qué quieres hacer aquí en Alemania todo o sea son preguntas fáciles pero a la vez difíciles porque todo es en alemán nada y sí me vine con un contrato con un contrato el hospital pagó los tiquetes de avión la estadía o sea yo estoy viviendo en en von Heiss del hospital es una habitación que te dan bueno en particular mi hospital es una habitación compartes la cocina la ducha los baños el inodoro todo eso lo compartes pero tienes toda habitación personal con una cama un armario y todo o sea muy cómodo a mí me preguntan como los salarios en rangos de salariales si es posible eso no lo puedo decir pero eso depende de lo que te ofrezca tu empleador de lo que te ofrezca el hospital generalmente es por escalafón ok es como en Colombia tú en Colombia tú también tienes un escalafón pero los rangos salariales que posan en Alemania para enfermeras en que están si te estás hablando del tuyo si inicialmente es un rango iniciales de 2320 euros bruto sin los descuentos con los descuentos un salario neto sería como 1600 1700 eso sin contar los fines de semana los días festivos porque eso te lo suman horas extra porque aquí señores pagan las horas extra un minuto que tú te quedes trabajando hora extra eso te lo pagan o sea yo hay un contador que yo un minuto que yo me quede un minuto que yo sumo porque eso es dinero todo eso te lo pagan aquí te pagan horas extra así que no te estreses por salir temprano ¿Fisioterapeutas has visto ese proceso que se hagan además de de Latinoamérica fisioterapeutas ¿ha escuchado? no no he escuchado de verdad que no he escuchado pero este hospital tiene todas las especializaciones generalmente es la que conozco aquí otro hospital no sé no conozco tengo muchos amigos en varios varias ciudades de Alemania pero son muy distintos a mi hospital porque el hospital donde yo trabajo tiene una academia ok para osbildum entonces hay todas las especializaciones por eso bueno aquí hay varias preguntitas bueno Sofía Cristina nos dice sobre el carrera de psicología igualmente es con la embajada y el DAD Sofía y la especialización eh como es que hiciste homologaciones de Colombia no es necesario porque tú eres enfermera verdad si tienes en Colombia yo hice porque yo trabajé en Colombia muchos años también hice tuve mis retos y todo eso pero la homologación que tú haces aquí en Alemania si la puedes hacer desde Colombia desde tu país desde donde estés te piden una serie de requisitos desde pensum carga horaria y la carga horaria tiene que ser desglosada o sea desde cuántas horas vistes teóricas cuántas horas vistes en el salón en el hospital todo tiene que ser muy desglosado te piden como un formato para que te salga te puede salir con anarquía en un completo homologación completa o como en mi caso que me salió con horas que debo de hacer horas prácticas no me salieron muchas horas teóricas solamente 120 pero ya yo estoy completa ya yo estoy finalizando mis horas prácticas o sea a mí me salió fue con horas prácticas porque por ejemplo en Latinoamérica nosotros no vemos Alten Altenflege ni tampoco Ambulanteflege Ambulanteflege sería como traducirlo al español es una enfermera que conduce un auto y visita a los pacientes en su hogar es como el trabajo que hacemos extra nosotros como los AMI como los AMI acá sí que visitan a los pacientes en sus hogares y ya tienen las órdenes médicas todo lo que se le debe hacer si hay que cambiar la venda si hay que hacerle masaje si hay que hacerle baño en cama entre otras cosas ok otra pregunta para ya ir cerrando porque cierres a las 7 para cumplir con nuestra agenda ser muy respetuosos con todos el proceso te pareció difícil o fácil burocrático mucha planeación o no tanto burocrático sí aquí se tarda muchísimo para mi permiso de trabajo fue casi dos meses para tener el resultado del 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 Ministerio de Trabajo de aquí a Alemania o sea lo más difícil fue el déficit que se tardó casi cuatro meses la homologación para el resultado de la homologación después tres meses más que tuve que esperar para prácticamente tres meses para el resultado del Ministerio del Trabajo para el permiso porque aquí el hospital tiene que pedir solicitar un permiso al Ministerio de Trabajo aquí en Alemania para que tú puedas venir y o sea eso se tardó muchísimo pero para mi residencia una vez que llegué aquí para mí se me hizo muy rápido o sea me dieron una residencia por un año y me pareció muy extraño o sea fue muy rápido por las experiencias de otras personas no que me dieron de cuatro de seis meses me la dieron de muy poquito a mí directamente me la dieron por un año ya lo demás es paciencia dice que se te pueden seguir en las redes sociales de Ayisbel sí claro por supuesto o sea la buscan de Ayisbel por ti yo en Instagram y la encuentran ¿siente la diferencia entre la calidad de vida y entre América Latina y Europa puntualmente Alemania? naturale tú por ejemplo yo tengo una bicicleta y yo poder salir once doce de la noche a cualquier parte donde yo quiera ir en mi bicicleta y no sentir el temor de que te vayan a quitar la bicicleta o que te vaya a pasar algo hasta caminando me he ido que he salido con amigos aquí que ya tengo he salido a restaurantes a tomar tragos y todo eso y me he ido sola caminando para el hospital donde estoy viviendo actualmente y absolutamente nada o sea es muy distinto la cultura aquí los hombres son muy respetuosos por ejemplo el alemán no es ese latino de que te va a ver en la calle y te va a decir o te va a hablar no aquí no te hablan absolutamente nada o sea no te dicen ni siquiera hola en la calle se puede saber el hospital donde trabajas si se llama Bethany en Mors bueno no David Belda hay que hacer un pequeño cierre que te despidas de todos estudiantes amigos invitados de la Fundación Colombo Alemana docentes de Andrea y varios docentes de la Fundación el señor Felipe que también Zárate que estudió contigo el Club Conversacional por acá está hay muchos amigos que te recordamos y de verdad queremos felicitarte se conectaron más de 70 personas entraron y saliendo en esta charla y de verdad muy muy felices y felicitarte que realmente sigas construyendo en este proyecto educativo que puedas reencontrarte pronto con tu familia y de verdad estamos muy orgullosos desde la Fundación Colombo Alemana Barranquilla que seas alumni que seas destacado y que bueno que Dios ha permitido en ti esas bendiciones hay muchísimas gracias Elkin muchísimas gracias por la invitación y bueno los invito a seguir estudiando la Fundación Colombo Alemana Barranquilla fue mi hogar desde el principio fue mi escuela desde el principio Elkin fuiste muy excelente amigo eres un excelente amigo me ayudaste muchísimo cada vez que te decía ay Elkin es que necesito repasar es que necesito esto es que necesito yo te molesté muchísimo y ahí estuviste para mí a la profesora Andrea muchísimas gracias gracias a ti y gracias a ese impulso que siempre tuviste hacia mí estoy aquí sé que también ha sido mi esfuerzo pero tú tienes una parte muy importante en todo esta etapa maravillosa que estoy en en la que me encuentro muchísimas gracias gracias por confiar en mí gracias por incentivarme siempre gracias por felicitarme siempre y gracias por estar allí para escucharme y por todos los tips que me dicen una expedida en alemán de ambas la profe y de Isabel muchas gracias muchas gracias y me alegro me vernos de nuevo y vernos y vernos y vernos el micrófono profe Andrea bueno la última parte no la escuchamos de Gisbel se te cerró el micrófono oh yo espero que nos en Alemania o de Columbia se encuentran ¿sí? Das es Gisbel yo estoy muy orgullo de ti yo me encantaría yo me encantaría por tu tiempo y nos hablamos y nos vemos pronto estoy seguro gracias también sí yo siempre escribo tu no problema yo te digo todo chique bien una foto de mi nuevo apartamento y yo espero que tu familia va a ser pronto ya yo yo sé que tu familia va a ser pronto eso es super eso es muy bonito bueno gracias a todos gracias por este espacio Colombo Alemán muy contentos esperen pronto una nueva sesión que nuestros estudiantes vean esta sesión estos 30 minutos de su clase como una oportunidad de soñar y que son esos espacios que ahora cada uno de sus docentes los va a poner a conversar y a generar todas esas oportunidades de mejora de trabajo conjunto de aprovechar el libro de las canciones de repasar permanentemente y a nuestro y a las personas que quieran estudiar en la Fundación Colombo Alemana estamos con las puertas abiertas David Bell dejó sus redes sociales de Instagram y bueno podrán seguirle y compartir con ella todos sus sueños y de verdad muchas gracias 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 tschüss 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 viele grüße auch aus díde tschüss tschüss tschüss